En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en ese mágico momento nace un nuevo día. Es lunes 30 de noviembre del año de gracia de 2020. Desde Murcia en el Levante Español te saludo. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Este es el programa número 4338 de La Voz Silenciosa en su décimo tercer año de vida. Relatos, cuentos, comentarios. De todo se puede aprender siempre. Siempre. Es el momento comentario de La Voz Silenciosa. Nada es verdad, todo es mentira. De Mercedes Marín del Valle. En el escenario de la investigación, centenares de folios garabateados se apilaban sin orden ni concierto. Después de examinarlos minuciosamente, concluyó que había un orden desconcertante. Los textos, sin paginar, adquirían sentido en el transcurso de la lectura. El investigador, impresionado por la excelencia y magnitud de la obra, empleó su tiempo en aquel caso sin llegar a conclusión alguna. Por sus facciones, el desaparecido no parecía un hombre cultivado. Sus rasgos primitivos y sus ojos opacos, escondidos tras las gafas, le animaron a volver al escenario. Lápices y cuadernillos atiborrados de palabras le instaron a acomodarse para iniciar de nuevo la lectura. Enfundado en el pijama del sujeto y con las gafas que halló sobre el escritorio, se encontraba en su elemento cuando, de pronto, se vio encaramado al pretil del puente. Al saltar, las gafas volaron en caída libre hacia el asfalto y chocaron estrepitosamente contra el suelo, en el mismo instante en que las que había tomado prestadas se hacían mil añicos que, como pequeños proyectiles, penetraron en su cuerpo. Cuando empapado y aterido de frío, el escritor entró en su casa, lo encontró sobre el sofá. La tinta roja fluía inagotable, dibujando palabras sobre su cuerpo. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. En un rincón de mi cueva lo hallé y siempre que miro dentro de él me sorprendo. Encuentro siempre cosas nuevas, noticias, rarezas. Es el baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. En este momento, de la voz silenciosa, añadimos cada día una palabra nueva a nuestro diccionario particular, para aprenderla o para recordarla. Definición de boleta de la web definición.de El concepto de boleta se utiliza de diferentes maneras de acuerdo con la región geográfica. El primer significado mencionado por el diccionario de la Real Academia Española, RAE, alude al papel que, con un nombre o un número, se introduce en un recipiente para la realización de un sorteo. En algunos países se llama boleta al documento que se utiliza para emitir un sufragio en un proceso electoral. La boleta, también llamada papeleta, presenta datos como los nombres de los candidatos y del partido político al que representan. El votante debe ingresar al cuarto oscuro, tomar la boleta e introducirla en un sobre que luego, cerrado, se deposita en una urna. Para completar la votación, se cuentan las boletas. Hay naciones, por otra parte, donde se denomina boleta a la multa de una autoridad establece cuando alguien comete una infracción de tránsito. Por ejemplo, anoche me hicieron una boleta por estacionar en un lugar indebido. O este otro, si sigues acelerando tanto, te van a hacer la boleta. Y uno más, tengo que pagar las boletas antes de poner el automóvil en venta. Una boleta, también puede ser una factura que hay que abonar. Ejemplo, ¿ya has visto la nueva boleta de gas? La tarifa aumentó muchísimo. O este otro, la semana próxima va a vencer el servicio de internet y la compañía todavía no envió la boleta. Y uno más, todavía no he pagado las boletas de este mes. En Chile existe un concepto denominado boleta de honorarios, un documento mediante el cual los contribuyentes, las sociedades de profesionales y cualquier persona que lleve a cabo una ocupación lucrativa, debe dejar constancia de los honorarios que percibe por los servicios que presta. Se exige a los contribuyentes con inicio de actividades en la segunda categoría que cuenten con la autorización pertinente por parte del Servicio de Impuestos Internos, SII. La emisión de la boleta de honorarios se puede hacer por dos medios. El tradicional exige el cumplimiento de un formulario en papel, el cual debe ser timbrado por el Servicio de Impuestos Internos para que tenga validez antes de su entrega, por internet, en el sitio del SII, escogiendo la forma adecuada según se trate de un contribuyente o de un usuario autorizado, con datos usados anteriormente o no. Aquellos contribuyentes que escogen emitir sus boletas de honorarios por internet se benefician con una mayor comodidad y un ahorro económico, ya que no deben encargar la impresión de los talonarios ni desplazarse hasta una oficina para conseguir el timbrado antes mencionado. Con respecto a los requisitos, son diferentes según el medio escogido. Para la emisión de boletas de honorarios por internet es necesario Haber avisado ante el SII el inicio de actividades de segunda categoría. Efectuar actividades grabadas según la ley sobre impuesto a la renta, como se especifica en su artículo 42 número 2. No hacer anotaciones negativas que impidan el correcto timbraje de los documentos por parte del sistema. Y disponer de una clave secreta para el acceso a las aplicaciones que ofrece la oficina virtual. Si el trámite se realiza en formato físico, además de los dos primeros requisitos de la lista anterior, existen los siguientes. Ordenar la confección de los talonarios de boletas en una imprenta. Cumplimentar el formulario 3230 y dirigirse al SII para que timbren las boletas. Boleta puede ser un papel que se utiliza para amenazar, chantajear o presionar a una persona. Por extensión, cuando alguien amenaza a un individuo, le puede decir que si no hace determinada cosa va a ser boleta. Veamos algunas oraciones de ejemplo. Mira, si te llego a ver hablando con alguien de esto, sos boleta. O este otro, te lo dije, pero parece que quisieras pasarla mal. Sabías que si no pagabas a tiempo eras boleta. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias por ver el video! Mi paseo diario por los senderos de los poetas y los poemas me depara encontrar estos versos que comparto cada noche con vosotros. Momento poema de la voz silenciosa. Adolescencia de Juan Ramón Jiménez En el balcón, un instante, nos quedamos los dos solos. Desde la dulce mañana de aquel día, éramos novios. El paisaje soñoliento dormía sus vagos tonos, bajo el cielo gris y rosa del crepúsculo de otoño. Le dije que iba a besarla. Bajó, serena los ojos, y me ofreció sus mejillas como quien pierde un tesoro. Caían las hojas muertas en el jardín silencioso y en el aire erraba aún un perfume de heliotropos. No se atrevía a mirarme. Le dije que éramos novios. Y las lágrimas tardaron de sus ojos melancólicos. El paisaje soñoliento dormía sus vagos tonos y en el aire erraba aún un perfume de heliotropos. Buenos días, amigo. Hola, José. Buenos días. ¿Te importaría si te pregunto algo? Le digo. No, dime. A ver, tengo una sensación de que me estoy acomodando de más. No entiendo lo que me quieres decir. Pues intentaré explicártelo. El hombre de por sí es dúctil. Quiero decir, maleable. Se va acostumbrando. A la comodidad. A la inacción. A dejarse llevar. Y poco a poco nos vamos abandonando y asimilando que esto es así y así hay que tomarlo. Y hoy, ¿por qué dices esto? Porque llevo unos días no demasiado buenos. Y en un momento de esos, de introspección, se me ha ocurrido echar la vista de atrás. Y acordarme de cómo estábamos hace un año y la situación actual. Y mi tristeza aumentó. Y creo que es mejor no remover mucho mis recuerdos o caeré en una depresión. No, no, no. Eso no, amigo José. Vamos al balcón. Verás cómo nuestros jacarandás te animan. No, amigo. Quien me anima eres tú. Eres mi consuelo diario. Gracias. Gracias a ti. Vamos. Tómame en brazos y llévame al balcón, por favor. Sí, claro. Vamos. Un día como hoy, 30 de noviembre, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides. De la web hechoshistóricos.es Año 1939, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la URSS bombardea las principales ciudades finlandesas a la vez que inicia una ofensiva terrestre, dando inicio a la llamada Guerra de Invierno. Por este hecho, la URSS será expulsada de la Sociedad de Naciones el 14 de diciembre. Año 1936, en Londres, en Reino Unido, un pavoroso incendio destruye el Crystal Palace, el gigante de cristal que sirvió como palacio de exposiciones universal para abelgar la gran exhibición de 1851. El sueño de su diseñador, Joseph Paxton, el elegante símbolo victoriano del esplendor del vapor, el carbón y el acero, desaparece para siempre. Winston Churchill, respecto a este icono, afirmará, este es el final de una era. 1886, en París, Francia, la sala Folie Berger presenta una revista en la que actúan mujeres con trajes sensacionales y ligeros. Hacia 1890, el Folie, siguiendo la moda entre los parisinos, se convertirá en sala especializada en espectáculos de striptease. El local no reparará en gasto y en su almacén contará con más de mil vestidos. Sin tener en cuenta a los actores, la sala tiene cerca de 200 personas solo como personal de apoyo. 1853, durante la Guerra de Crimea, los rusos destruyen la flota turca situada en el puerto de Sinope, actual Turquía, en el Mar Negro, provocando enérgicas protestas de Gran Bretaña y Francia. Al hacer Rusia caso omiso, estas dos potencias europeas terminarán declarándole la guerra en marzo de 1854. 1833, en España, Javier de Burgos, ministro de Fomento, aprueba un decreto mediante el cual el territorio español se divide en 49 provincias que tomarán el nombre de su capital, excepto Álava, Navarra, Aguipúzcoa y Vizcaya, que conservarán sus nombres. En 1927, las Islas Canarias se dividirán en dos provincias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con lo que España quedará finalmente repartida en 50 provincias que, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Merilla, comprenderán la totalidad del territorio español. 1803 Aunque fue en 1800 cuando España cedió el vasto territorio de Luisiana a Francia, la ceremonia oficial de entrega no tiene lugar hasta el día de hoy, cuando la bandera española es arriada y se iza en su lugar el pabellón francés. Al tiempo que las autoridades españolas cesan su actividad, la nueva autoridad francesa toma posesión. Esta formalidad es necesaria para que los franceses se entreguen Luisiana a los americanos que se han comprado en abril de este mismo año. Finalmente, el 20 de diciembre, se izará la es seña estadounidense en este territorio. Más tarde, esta extensa región de Luisiana se dividirá formando otros 13 estados. ¿Quiénes celebran su santo hoy? Pues los que digan llamarse a Andrés, Cástulo, Maura, Justina, Euprepes, Constancio, Saturnino, Trollano o Zósimo. Hoy se celebra el Día Internacional de la Seguridad de la Información. Nacimientos En 1835 nace en Florida, Missouri y Estados Unidos, Samuel Langmore Slemmons, que será conocido como Mark Twain, humorista y escritor estadounidense, autor de las aventuras de Tom Sire y las aventuras de Huckleberry Finn. En 1667 nace en Dublín Jonathan Swift, escritor irlandés, autor de la obra satírica Los viajes de Gulliver. Obituarios En 1900 fallece en París, Francia, el novelista y poeta británico Oscar Wilde, que se había exiliado en Francia en 1897, tras cumplir dos años de condena en la cárcel de Riding por haber mantenido relaciones con el hijo del marqués de Queensberry. 1718 Tras haber iniciado en 1717 la invasión de Noruega, el rey de Suecia, Carlos XII, es asesinado durante el asedio de la fortaleza de Freddisten, al este del Fiordo de Oslo, concluyendo con la llamada Edad de Grandeza de Suecia. Su hermana, Ulrica Leonora, le sucederá en el trono e iniciará el proceso de paz para poner fin a la guerra que le ha costado a Suecia el título de gran potencia en la región del Báltico. 1694 Muere en Roma, Italia, Marcelo Malpigni, fisiólogo italiano fundador de la histología, ciencia que estudia los tejidos orgánicos. De la mano del En el libro de los sucesos de Isaac Asimov vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Nuestro cuerpo. Segunda entrega. El cristalino del ojo humano está compuesto de numerosas fibras transparentes encerradas en una clara membrana elástica. Continuamente se están renovando esas fibras, de ahí que el tamaño del cristalino aumente con la edad. El cristalino de un octogenario es un 50% mayor que el de un individuo de 20 años. Sin embargo, al crecer, el cristalino se hace menos flexible y se reduce su habilidad para enfocarse al ver algo cercano. El cuerpo humano consta de cerca de 60 billones de células y cada una tiene unas 10.000 veces más moléculas que el número de estrellas que tiene la Vía Láctea. Es de conocimiento relativamente reciente el que la luz va del objeto al ojo. Hasta hace algunos 400 años se pensaba que era algo en el ojo, que salía y veía el objeto. Los hombres no solo tienen más sangre que las mujeres, 5,68 litros contra 4,33, como término medio, lo que era de esperar porque los hombres son más grandes, sino que su sangre es más rica en glóbulos rojos. Cada centímetro cúbico de sangre en el hombre contiene de 4,6 a 6,2 millones de glóbulos rojos. En cambio, la mujer tiene de 4,2 a 5,4 millones. El cerebro está rodeado de una membrana que contiene venas y arterias. La membrana está rodeada de nervios sensitivos. En cambio, el cerebro en sí mismo no tiene sensaciones. Si se le corta, su poseedor no siente dolor. La única parte del cuerpo humano que no recibe suministro de sangre es la córnea. Toma su oxígeno directamente del aire. El corazón bombea más a prisa durante una caminata rápida o una discusión acalorada que durante las relaciones sexuales. Pensamos que no podemos ver en la noche, pero con tiempo suficiente para ajustarse al medio, el ojo humano puede ver durante un rato casi tan bien como una lechuza. Pero al final, al decrecer la luz, la lechuza puede percibir formas que el ojo humano ya no puede ver. Las arterias se llamaron así porque el físico Praxágoras pensó que llevaban solo aire. En los cadáveres están generalmente vacías. Los hombres de ciencia creen que podrían llenar una enciclopedia de mil volúmenes con las instrucciones en clave contenidas en el ADN, ácido desoxirribonucleico, de una simple célula humana, si las instrucciones fuesen traducidas a nuestro idioma. Los indígenas que viven en las alturas de los Andes tienen como un 20% más de sangre que los habitantes de las áreas bajas. Su sangre tiene principalmente glóbulos rojos, los cuales contienen la hemoglobina, que es necesaria para absorber el oxígeno. Es necesario oxígeno en mayor cantidad para poder sobrevivir en el aire, más tenue de las grandes alturas. El aumento de peso en la hemoglobina es del 60% a 4.575 metros. Los glóbulos rojos de la sangre son mayores que los de los habitantes de las tierras bajas, presentando así una superficie más amplia para absorber el oxígeno. El 35% de los americanos, incluidos los niños, están pasados de peso. El 20% está cuando menos un 20% por encima del peso ideal y se puede contar entre los obesos. Las trompas de falopio se llaman así por el anatómico italiano del siglo XVI Gabriel Falopius, quien las describió aunque no tuvo idea de su función en la fertilización humana. Sus funciones permanecieron desconocidas durante otros tres siglos, hasta que se descubrieron los óvulos de los mamíferos. Se ridiculizó a William Harvey en 1578-1657 por su teoría que la sangre no oscilaba hacia atrás y hacia adelante en los vasos del cuerpo, como creía el médico griego galeno. Se movía en una sola dirección, en una curva cerrada, circulaba. A Harvey se le llamó circulador, un retruécano cruel porque en el argot latino era como matasanos, el nombre que se daba a los buhoneros que pregonaban sus medicinas en las plazas. Cuando Harvey se encontraba en su vejez, el hecho de la circulación estaba ya generalmente aceptado por los médicos. Su teoría marcó el principio de la fisiología moderna. Si el 80% de su hígado tuviera que ser extirpado, lo que quedaría de éste continuaría funcionando y en pocos meses el hígado se habría reconstruido a sí mismo hasta llegar a su tamaño original. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Don Camilo y los jóvenes de hoy de Giovanni Guareschi San Miguel tenía cuatro alas Es imposible una investigación acerca del comportamiento de los jóvenes de hoy. Su cinismo y su desenfado, a menudo sacrílego, hacen de los jóvenes una generación despiadada e imprevisible. No hay obstáculos que puedan detener a los jóvenes, quizá ni siquiera la muerte. Las alas seguían siendo la misma, pero Don Camilo se sentía incómodo. La costumbre actúa de tal forma que puede hacer ver hasta lo que ya no existe. Pero el subconsciente advierte el cambio. En efecto, el subconsciente se da cuenta de si se ha alterado una determinada relación de volúmenes, de salientes y huecos, de luces y de sombras. Por cuarta vez Don Camilo miró en torno suyo y al fin descubrió que había desaparecido el pequeño y antiquísimo cuadro de San Juan. De Solina dijo que no sabía nada y tras vanas búsquedas Don Camilo dedujo que el cuadrito había sido robado y dijo Voy enseguida a denunciar el robo a los carabineros. No lo hará, observó Kat, que acababa de entrar en la sala y se estaba quitando la chaqueta de piel, brillante a causa de la larga carrera en moto, que se había dado a través de la niebla. ¿Por qué? Porque el cuadro está aquí, respondió Kat, sacando el San Juan del bolso que traía y colgándolo de su clavo habitual. Lo he llevado a un tipo de la ciudad. Está dispuesto a soltar 500 de los grandes, medio millón. No me interesa, respondió brusco Don Camilo. Me lo regaló hace 20 años mi antiguo obispo y estoy encariñado con él. ¿Por qué habría de venderlo? Para evitar habladurías, dijo con tranquilidad desenfadada Kat. Fíjese bien. El muy reverendo párroco accede a educar a su sobrinita y la traviesa niña le endiga un hijo natural. Dado que no puedo volver al lado de mi madre en este estado, porque le daría un patatus, pensaba irme lejos, buscar trabajo y criar al niño por mi cuenta. Más para eso me hace falta dinero. A menos que quiera usted que me vaya a la ciudad a hacer de furcia. Yo solo quisiera que Dios te fulminase, gritó horrorizado Don Camilo. No me esperaba de ti una canallada tan gorda. Hacer un hijo no es ninguna canallada. Pero, miserable, ¿no pensabas en lo que estabas haciéndole a tu madre, ni todo Don Camilo? No. En aquel momento solo pensaba en lo que veneno me estaba haciendo a mí. ¿Veneno? Pero si no podías ni verlo. En efecto, no lo veía. Eran las dos de la madrugada. Aquel descaro clamaba venganza a Dios y Don Camilo apretó los puños. Dios, esta vez no hay quien te salve. Te romperé los huesos. ¿Se atrevería a pegar a una mujer en tal estado? Le reprochó Kat. Va. Pero como usted no ha sido nunca madre, no puede comprender. Don Camilo era hombre de decisiones rápidas. Ante el descaro de la muchacha salió corriendo y una vez llegado al huerto, abrió el postigo de vidrio de la ventana de la sala, protegida por gruesos barrotes. Quédate lejos de modo que, alargando un brazo, no pueda agarrarte y destrozarte. Y contesta. De manera que ha sido ese granuja el que te ha metido en el lío, ¿verdad? Kat se había sentado junto a la lumbre de la chimenea y, encendiendo un cigarrillo, se puso a fumar tranquilamente. Yo no estoy metida en ningún lío sino a usted. Además, no hay granujas de por medio. Es obvio que si yo no hubiese querido, veneno, ¡veneno! rugió Don Camilo aferrándose a la reja. Ese delincuente tendrá que soportar el peso de su responsabilidad. Hace falta enseguida un matrimonio reparador. La chica soltó una carcajada. Pero bueno, reverendo tío, ¿acaso estamos entre sus desarrollados que, por salvar el honor de la familia, hacen casar a los chiquillos de 14 años, los cuales, después, como conejos, siguen trayendo hijos al mundo para acampar al fin en la plaza o bajo los pórticos del ayuntamiento porque, según ellos, la sociedad debe alimentarles y proporcionarles techo? ¿Es esta la moral católica? ¿Cómo puede ser considerado sacramento un matrimonio entre dos chiquillos estúpidos? ¿Es ese el respeto por la familia? Es mucho más inmoral casar a dos irresponsables que poner en circulación a 200 madres solteras. Precisamente por el respeto que tengo a la familia y al matrimonio, nunca me casaré con un cretino desplazado como veneno. Matrimonio reparador. Para tapar un agujerito se abre una grieta. ¡Vaya una seriedad! Para conducir un asqueroso 500 hay que sufrir un tremendo examen y obtener el permiso. Para casarse y llevar adelante una familia, cosa mil veces más importante, grave y peligrosa para la sociedad, basta decir simplemente, sí, ante un cura. Agarrado a la reja, don Camilo sufría atrozmente destilando sudor y rabia. Te haré encerrar en un pensionado, dijo jadeando. Desde ayer soy mayor de edad reverendo y nadie podrá oponerse a mi voluntad. Como no podía morder la reja y romper algún barrote de una dentellada, don Camilo gritó, ¡Llévate el cuadro! ¡Véndelo y vete al infierno! Jad tiró la colilla al fuego, se levantó, descolgó el cuadrito, lo metió en su bolso y se encaminó hacia la puerta. Ok, reverendo, dijo, si es chico lo llamaré Camilo. La mujer de Pepone tenía una obsesión, quería un abrigo de pieles. Pero no un abrigo de estrella de cine, desde luego, sino una cosita modesta de no más de un millón. Pepone estaba resuelto a no aflojar. Figúrate, me acusan ya de aburguesamiento y solo falta que te compre un abrigo de pieles. Aquí no estamos en China ni hay guardias rojos, replicó su esposa. Pero estamos en un villorrio y hay muchas malas lenguas que dirán que me he comido el dinero del pueblo y me he enriquecido a costa de él. ¡Tonterías! La tienda es tuya y la pusiste con tu dinero y con el mío. María, ¿no comprendes que si salgo a la plaza a gritar que el pueblo sufre y luego te compro el abrigo de pieles, quedaré desacreditado? Deja ya de repetir que el pueblo sufre, porque no solo no sufre, sino que además va en coche. Por otra parte, el que sufre de veras seguirá sufriendo tanto si yo llevo un abrigo de pieles como de lana. En aquel momento llamaron y Pepone tuvo un pequeño respiro. La mujer de Pepone fue a abrir y volvió acompañada por Kat. Señor alcalde, dijo Kat, desearía una información. Tiene que ir al ayuntamiento y dirigirse al secretario municipal, respondió Pepone. No puedo, explicó Kat. El padre del niño no es hijo del secretario, sino del alcalde. Pepone la miró boquiabierto. Señorita, ¿está usted loca? No, según el tocólogo, espero un hijo. Vaya a esperarlo donde quiera, pero largo de aquí, quitó fuera de sí la mujer de Pepone. Muy bien, respondió con tranquilidad Kat. Ya que mi tío me ha echado y el padre de la criatura, quiero decir veneno, es militar, iré a esperar el hijo sentada en la escalinata del municipio. No nos consta que mi hijo Michel tuviese relaciones con usted, dijo perentorio Pepone. A mí sí me consta, se burló Kat, y dentro de algunos meses me constará aún más. La mujer de Pepone estaba furiosa. Son cosas que debe tratar con mi hijo, gritó. Nosotros no tenemos nada que ver. Largo de aquí. Un momento, María, intervino Pepone. Esta chica está chiflada y es muy capaz de armar un escándalo. Lo mismo que ha dicho mi reverendo tío. ¿Quién? Con tal de desembarazarse de mí me ha soltado medio millón. Ah, la muy zorra, estalló la mujer de Pepone. Entonces lo que quieres es aprovecharte de mi dedicada situación de mi marido para hacernos un chantaje. Te propones que se case contigo a la fuerza. ¿Matrimonio? Rió Kat. ¿Usted cree que una chica guapa y en forma como yo puede perderse con un caperrete cretino como su hijo? Pepone agarró al vuelo a su mujer que se había disparado contra Kat para despedazarla y dirigiéndose a Kat dijo, Señorita, si no se trata de matrimonio, ¿quiere explicarme qué es lo que quiere? Quisiera irme de aquí, encontrar un par de habitaciones y una vez nacido mi hijo, criármelo por mi cuenta. No tengo la menor intención de formar una familia desgraciada casándome con un desplazado como su hijo. Yo tengo mi dignidad y mis principios morales. ¿La oyes? vociferó la mujer de Pepone. Se atreve a hablar de dignidad y de moral después de lo que ha hecho. Kat se sentó y encendió un cigarrillo. Cierto, señora, respondió sonriendo. Yo he hecho con su hijo exactamente lo que usted dijo con su marido. A menos que su primer hijo sea un fenómeno nacido a los cuatro meses. Con la diferencia de que yo no me humillo, soy ozando y gritando que si no me caso me tiro bajo el tren. Yo nunca amenacé con tirarme bajo el tren, protestó la esposa. Es verdad, reconoció Pepone. Amenazaba con tirarse al po. Muchacha, ¿quiere decir qué pretende de nosotros? No pretendo nada. Pido un trabajo honrado. ¿Trabajo? No tengo ninguna clase de trabajo para darle. Señor alcalde, el dinero de mi reverendo tío me ha servido para comprar una magnífica rubia de ocasión y para alquilar y amueblar dos cuartitos en la rocheta. Iré por ahí vendiendo su mercancía y usted me dará una comisión por cada género vendido. ¿Por qué no va directamente a las casas de comercio? Farfugió Pepone. Lo he intentado, pero en todas partes quieren de mí cierto tipo de prestaciones personales que no pretendo dar. Desde luego oficialmente no venderé para usted, sino por el contrario, para hacerle la competencia. La perfidia de la chica no tenía límites. Desde el zaguán había oído la discusión entre Pepone y su mujer y se aprovechó de ello. No seas hombre, señor alcalde. Conozco a la gente. Y la gente, más que de su propia suerte, se alegra de las desgracias ajenas. El campesino está satisfecho cuando su cosecha es buena, pero aún lo está más cuando la cosecha del vecino está mal. En la iglesia pasa lo mismo. Muchas personas se comportan santamente no por el placer de ir al paraíso, sino por el gusto de saber que los demás irán al infierno. Y lo mismo ocurre en política. Sus proletarios indigentes luchan no por mejorar su condición, sino para empeorar la de los pudientes. ¿Por qué, señor alcalde, ya que no podemos contar con la bondad y la inteligencia de nuestro prójimo, no explotamos su maldad y su estupidez? ¿Por qué, en vez de mandar por ahí a una esposa vestida como un ama de casa rural, no le compro un abrigo de pieles y un brillante bien gordo? Muchas personas lo odiarán por ello y, con tal de fastidiarle, me comprarán a mí. Y todos haremos estupendos negocios. Yo diría que puede probarse, aconsejó la mujer de Pepone. Esta condenada sabe tanto como el demonio. Afirmación, desde luego, errónea, porque Gad sabía por lo menos dos veces más que el demonio. Gad, más guapa, pérfide y fulgurante que nunca, inundó la comarca de lavadoras, lavaplatos, neveras, televisores, transistores y artículos por el estilo. La gente, que ignoraba la colosal actividad de la trastienda, disfrutaba de lo lindo al ver que cada vez escaseaba más la clientela en el establecimiento de Pepone. Y cuando veía a la señora María con el abrigo de pieles y el brillante, se reía a carcajadas, saboreando de antemano el goce del momento en que la pobrecita tuviera que vender el abrigo y el diamante para tapar algún agujero del negocio. Cuatro meses después, Gad había conseguido un giro formidable y todo seguía magníficamente cuando de improviso llegó Veneno con un breve permiso. Su egreso fue teatral, como gusta allí, en el país del melodrama. Pepone estaba hablando desde la tribuna de la plaza del Vietnam y de las atrocidades del militarismo americano. Lanzado en plena euforia, lograba decir, instrumentalización con cetas que parecían cinceladas por Bodoni cuando de repente vio algo que lo dejó boquiabierto. Allí, en primera fila, estaba Veneno vestido de paracaidista. Daba la impresión de medir dos metros y medio, y a Pepone le pareció que solo le faltaban dos alas en la espalda y una espada en la mano para ser el arcángel San Miguel. Ya le importaba un comínulo de Benán y lo de América por lo cual abrivió, y por eso cerraremos nuestras palabras con el grito fatídico de ¡Viva la libertad! ¡Viva la paz! La mujer de Pepone, cuando tuvo ante sí a Veneno, no mostró ninguna de las reservas del marido. Decidió que Veneno tenía en efecto alas en la espalda y una espada en la diestra. Vio también sobre la cabeza de su hijo la oreola dorada, y naturalmente se deshizo en lágrimas y dijo la única cosa que no hubiese debido decir. ¿Y ahora, Michelle, qué haremos con ese pobre Kat, si su pieza es lo buena que es y cómo trabaja? Veneno respondió que no sabía nada y la madre le explicó que la chica esperaba un hijo y que él no podía dejar su sangre desparramada por el mundo. Veneno saltó a la moto y partió resuelto hacia la rocheta. Encontró a la pobre muchacha en la carretera. Una ligera neblina daba al ambiente una atmósfera de fábula. Kat conducía a su rubia cargada de electrodomésticos y Veneno le cerró el paso. Kat se puso pálida y se agarró desesperadamente al volante. La pobre chica creyó perder el aliento. No es normal encontrarse en una solitaria carretera en medio del campo a San Miguel en persona con dobles alas, doble aureola y una gran espada flamígera en el puño. ¿Estás con permiso? balbuceó Kat. Sí, me han dicho que esperas un hijo de mí. Sí, también he oído decirlo yo, admitió Kat, pero no es cierto. No espero ningún hijo. Es mejor así, dijo San Miguel blandiendo la flamígera espada. No comprendo por qué dijiste a tu tío y a los míos una cosa semejante cuando entre tú y yo nunca hubo nada de nada. Kat se dio cuenta de que las alas de San Miguel eran solo dos y que la espada no flameaba, ni mucho menos. Reducida la visión a proporciones reales, la chica se encontró a sí misma. También yo tengo derecho a un lugar bajo el sol, ¿no? respondió. No tenía más remedio que pensar en algo. ¿Cómo podía convencer si no a mi tío para que soltase dinero y a tu padre para que me diera trabajo? ¿O crees tener derecho a vivir solo tú? No, balbuceo veneno. He querido decir, ¿por qué precisamente yo? Porque sí, gritó Kat, que ahora tenía también una espada flamígera y parecía Juana de Arco. ¿Quién eres tú? ¿Acaso no eres un rebelde como yo? ¿Uno que protesta contra este asqueroso y podrido mundo? Aunque pertenezcamos a dos clanes diferentes, ¿acaso no somos iguales? Contesta, gran veneno, gran rebelde. ¿Te gusta el mundo repugnante que los viejos han construido y quisieran endilgarnos? Contesta. ¿Mereces alguna consideración a esos viejos hipócritas y sucios? ¿O es que en el cuartel, además del pelo, te han rapado también tu espíritu revolucionario? No. Entonces, ¿por qué no valernos de esos viejos cretinos y embusteros para construirnos un mundo que sea de nuestro agrado? ¿Los cobardes, los hipócritas, tienen horror por el escándalo? Pues bien, yo los he aterrorizado amenazándoles con armar un escándalo. Como pretexto me has servido tú. Te he usado porque te creía uno de los nuestros. ¿No lo eres? ¿No te va? ¿Quieres ir a tu casa y explicar que no es verdad? ¿Que no tienes nada que ver? ¿Que eres un buen chico mientras yo soy una furcia? Pues bien, ve. No, replicó Veneno. No he cambiado y conozco los deberes de la solidaridad. De todos modos no estaría mal el qué. Pues que si has dicho que esperas un hijo de mí, podríamos hacerlo. La protesta sería así más concreta. Soy enemiga de los extremismos, le explicó Kat. Además, tú no eres mi tipo. ¿Cuál es entonces tu tipo? Se reveló Veneno. ¿Ese piojoso de Ringo? Le voy a partir la cara. No, gracias a él he vendido una nevera a su tía, un lavaplatos a su hermana y una lavadora a su cuñado. Además, no he dicho nunca que Ringo fuese mi tipo. Veneno meneó la cabeza. No comprendo por qué no soy tu tipo. Ya te tiras en paracaídas. Soy uno de los primeros de mi curso. Dicen que soy valiente. ¿Como yo? Tú no eras valiente, tú estás loca. También se me da bien el judo y estoy aprendiendo karate. Ya es un buen paso adelante, reconoció Kat. A propósito del hijo, insistió Veneno, cuando vean que no pasa nada, ¿cómo te las vas a arreglar? Tengo ya mi circuito, mi clientela. Sin embargo, por el momento, tú deberías seguir el juego. Desde luego, Veneno es joven y no traiciona a los jóvenes. ¿Estarás mucho aquí? Mañana por la mañana me voy. Si quieres te doy mis señas. ¿Podrían servirte? Será muy difícil. De todos modos, dámelas. Yo te daré también mi tarjeta. Bueno, a lo mejor necesito una nevera en el cuartel. Una vez tuvo en sus manos la tarjeta de la empresa Kat, San Miguel se arrancó una blanca pluma de Lala, escribió en ella su dirección, se la entregó a Kat. Luego, se fue sin despedirse. Los jóvenes de hoy son así, duros. Más aún, coriáceos. Al verlo desaparecer en la neblina, Kat comprobó que las alas no eran dos, sino cuatro. Ya sabía yo que no me había equivocado. Muró para sus adentros mientras ponía primera sin pisar el embrague. Y así llegamos al final del programa de hoy. El 4.338 de 29 de noviembre de 2020. A punto, a punto de agotar ya este mes de noviembre el penúltimo del año y entrar en la recta final de 2020. Será a partir de pasado mañana. De momento, todavía, andamos navegando por el mes de noviembre. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Y mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas, iricántubos que andan por aquí sin parar todo el santo rato, están diciéndome que hay que preparar el trabajo de mañana. Pues sí, pero no es trabajo, les tengo que asegurar. Esto es un placer. Es una satisfacción el poder hacer algo que luego comparto con todos vosotros, mis amigos silenciosos. Será mañana a partir de las doce en punto de la noche, en la hora bruja, en la hora mágica, cuando saldrá al aire, si Dios lo permite, como cada día, de lunes a domingo, un nuevo programa de la voz silenciosa. Música, palabras y buenos sentimientos con una única y sana intención. Acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Si aceptáis la invitación, os espero. La puerta la encontraréis abierta, los pops colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo, el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.